Lo mismo que tú Me hablaba de amor Lo mismo que tú Me pidió una flor Y cuando partió Lo mismo que tú Lo mismo que tú Sus besos me dio Lo mismo que tú Me hablaba de amor Lo mismo que tú Me pidió una flor Y cuando partió Lo mismo que tú Lo mismo que tú Sus besos me dio Me dijo palabras Que yo no sabía Y muchas promesas de amor Me juro Y al cabo de un tiempo Se fue de mi lado Dejando en mi pecho Un hondo dolor Mi amor Mi amor No es un reproche No Solo que las cosas Se suceden así Se repiten así Y cuando partió Lo mismo que tú Lo mismo que tú Sus besos me dio Sus besos me dio Sus besos me dio Se fue de mi lado Dejando en mi pecho Un hondo dolor Mi amor Dejando en mi pecho 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 El feliz